Se da la partida de la séptima y última carrera, mil metros la distancia. Va saliendo por dentro, truenos de oro a buscar la punta, manipuladora en el segundo lugar. A cabeza tercera es Denka, cuarta por fuera Romería, quinta Fainland, luego se aprecia en revietada, Supergirl, Jordi. Más atrás, por el lado externo, Valedictor, último a tres cuerpos colatino. Llegan a los 700, truenos de oro ligeramente en la punta. Segunda es Denka, a cabeza tercera, manipuladora, cuarta en revietada, quinta Supergirl, luego Romería, Valedictor, Jordi, colatino y al fondo mafioso. Llegan a los 400, truenos de oro se mantienen en la delantera con un cuerpo de ventaja. Es Denka castigada en el segundo lugar, tercera en revietada, cuarta por fuera Valedictor con Romería, luego Supergirl. Faltan 150, truenos de oro va sacando dos cuerpos de ventaja. En revietada por dentro pasa al segundo lugar, truenos de oro, cuerpo y medio, van llegando a la meta. El segundo puesto para Es Denka, junto con la en revietada, cuarta Supergirl, quinta Romería, luego Valedictor, Jordi, a continuación Fainland, manipuladora, mafioso y colatino. Truenos de oro con yo el paio. Gala la séptima y última carrera, el número uno, truenos de oro. Gala la séptima y última carrera, el número uno, truenos de oro.